Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración, que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tachar de nuevo el corazón Esta canción Quiero cantarte contigo, que la me ha gustado, que la me despido, por favor ¡ investigación! ¡Con ABNASTA! ¡ meses de graduación!